Venezuela consiguió su primera medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 la mañana de este 28 de julio. Con una magnífica actuación, el guaireño Julio Mayora se hizo con la medalla de plata en alterofilia en la categoría masculina de 73 kilogramos. Mayora acumuló en el arranque 150, 154 y 156 kilogramos, mientras que en el envión probó 186 y 190 kilogramos, fallando únicamente en el último intento. La marca final del atleta de Katia Lamar fue de 346 kilogramos para lograr la segunda medalla olímpica de la historia para Venezuela en levantamiento de pesas y la número 18 de cualquier disciplina. PDVSA TV felicita al atleta Julio Mayora por lograr la presea de plata gracias a su destacada actuación.